En este cuadro está Sebastián Lerdo de Tejada, Miguel Lerdo de Tejada, Santos de Goyado, Juan Álvarez, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Melchoro Campo, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Leandro Valle, Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Ponciano Arriaga. ¿Qué relación tienen ellos? Ellos son los liberales, fueron los que construyeron nuestra nación, por llamarlo de un modo, en cuanto a sus leyes. En sus manos podemos ver las leyes de reforma, la ley de desamortización de los bienes de la iglesia, los bienes nacionales del clero, la abolición de los fueros militares eclesiásticos. Tienen en sus manos el presidente Juárez, la Constitución Política de 1857, que es la que sintetiza todas esas leyes secundarias y la principal en la cual se ejerciona leyes de reforma. ¿Qué relación tiene todo esto? Tiene un simbolismo muy importante. En la parte de abajo podemos ver que representa que el presidente Juárez Pisa, por llamarlo de algún modo, deja abajo los privilegios religiosos, los fueros militares y el centralismo. Debemos de recordar que ellos, los liberales, buscaban que nuestra nación no fuera centralizada, sino federal, es decir, que cada entidad federativa tuviera su propio gobierno. Claro que sí, dependiente del gobierno federal, pero muy independiente en algunas cuestiones esenciales. Es de 1962 el cuadro, y sí guarda mucho simbolismo y sintetiza todo lo importante que dejaron para nosotros los liberales.